El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Herías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y en resucitar al tercer río? Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Estas dos preguntas le sucederían a los apóstoles. Pedimos por nuestra patria España, por su majestad el Rey, por aquellos que ejercen la autoridad en nuestro país, por todos los que pasan necesidad. Pedimos para que el Señor ilumine en nuestro caminar en esta historia y de la historia de la que somos heredero. Y que también en nuestra amistad y fraternidad puedan encontrar un apoyo y un consuelo, oremos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor nos siga manteniendo unidos con los lazos de la amistad y de la cercanía que atompe tiempo y espacio. Para que el Señor haga de nosotros testigos, testigos de la fe, testigos del bien, aunque no le llamemos Dios. Pero que seamos testigos del bien, de aquello más noble que hay en la naturaleza humana, oremos al Señor. Que pedimos por el eterno descanso de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dere todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será armada por vosotros y por muchos otros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.